Javier Neira, el símbolo Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Hey baby, aquí te traigo esta canción Junto a Franco a que cosa es tu nación En Argentina, Colombia y Ecuador Tu movimiento me pone en tensión A mí levanta las manos para arriba Saca la botella que la fiesta siga Déjame ese movimiento sexy que tú quieres Que aquí no paramos hasta que el sol llegue Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Estira otra vez Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo Que es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, contigo, mi amor Oh, no, no, yeah, oh, no Se irá otra vez El símbolo Argentina y Ecuador Sales Music